bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción hasta ver tu gloria del grupo barack pues quiero compartirles este tutorial ya que ha sido una sugerencia que ustedes me han estado pidiendo y con todo gusto les voy a compartir el tutorial para que ustedes se lo puedan aprender y la puedan también y también invitarles a que se suscriban a mi canal esta canción comienza haciendo algo más o menos así prácticamente sería do mayor mi menor y re mayor y ya comenzamos con los acordes de la canción que serían fíjense bien mi consol y luego hacemos dos no te vayas sol re mayor y eso lo volvemos a repetir nos postramos en tu altar que tu gloria y en este sol y terminamos haciendo re ahora vamos a la siguiente parte que sería un la menor no pararemos de buscar luego hacemos sol nuestra mayor necesidad hacemos re eres tú y terminamos haciendo re vamos al coro fíjense que el coro sólo vamos a ocupar otra vez mi consol sol sol y re que sería hasta que tú y y y y y y y Y de ahí ustedes pueden volver a comenzar desde el principio Pero después de haber cantado eso y también el coro Viene un pequeño puente porque vamos a ir a otra parte que sería La parte del puente sería Mi con Sol Do Sol Y Re Entonces lo que podemos ir haciendo el piano en esa parte Sería más o menos Algo más o menos así que sería Fíjense bien lo que hago Y hago el acorde de Sol Entonces sería Perdón, sería Mi Sol Y luego hacemos Re Otra vez sería Entonces ya venimos a la otra parte que sería Vamos a hacer lo mismo Do Mi Menor Y Re Mayor Que sería para esta parte que sería Do Y ustedes pueden repetir las veces que quieran Esta parte Y luego de esto Vuelven otra vez a hacer la introducción Perdón, sería el puente Si Y ya ustedes pueden repetir otra vez el coro Y ya para terminar Y ya para terminar Ahora Y terminamos aquí En lo que es El acorde de Re Mayor Prácticamente estos serían los acordes de toda esta canción Espero que este tutorial les guste Y pues les ayude también Y sobre todo suscríbanse a mi canal Denle like Y comenten que siempre estoy pendiente de los comentarios Bendiciones a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!